¡Suscríbete! Iba a vender o iba a dar a sus usuarios lo que era el iPhone 5S y el iPhone 5C Y pues la verdad a mi me cayó de raro ya que esos equipos llevan un botoncito especial que se llaman PTT Me parece que se llama el botoncito para hablar por radio Y bueno pues esta noticia les comentaba que la vi recientemente Y es que el modelo que se está promocionando con el iPhone 5S Es la versión de 16 GB que se ofrecería gratis al contratar un plan de navegación total 400 por 24 meses A partir del 28 de marzo la empresa comenzará a vender este dispositivo Y bueno es que Nextel anunció que a partir del viernes 28 de marzo Iniciaría la venta del iPhone 5S y el iPhone 5C con radio en México Y los equipos se pueden adquirir a través de su página web de Nextel Llenando un formulario de registro ya saben su nombre completo, apellidos y todo lo básico Nextel también ofrecerá lo que es el iPhone 5S de 16 GB gratis Al contratar un plan de navegación total al igual que el 5C en sus diferentes colores Ya sea blanco, rosa, amarillo, azul o el verde Y bueno la empresa ofrece lo que es la red HSPGA Y bueno esta red es para la conexión de datos en todo el territorio nacional Y es la única en México que lo ha conseguido pues hasta ahora Y bueno la competencia en telefonía solo la ofrece solo en algunas ciudades lo que es esta red Y bueno los modelos más recientes de la empresa de Apple se pusieron a la venta en septiembre del año pasado Solo para recordarles que bueno los modelos me refiero a lo que es el iPhone 5S y el iPhone 5C Salieron el año pasado, el septiembre Y bueno pues hasta ahora Nextel ya proporcionará a sus usuarios unos bonitos iPhone 5S Aunque me cayó de raro, no sé cómo vaya a ser el diseño No sé si el botón PTT de radio vaya a ser mediante touch, o sea táctil O vaya a ser por físico, o sea que vaya a tener hardware Un botón especial, pero la verdad no lo creo Me imagino que iba a ser un táctil Así como más o menos aplicaciones de radio como la de sello y todo eso Pero bueno, solo basta esperar a ver que onda el 28 de marzo A ver que tal salen estos iPhones de Nextel Y bueno banda pues eso fuera la noticia de hoy Espero se la pasen super bien Y saben que yo soy Mario Tech Y bueno pues nos vemos hasta un próximo video Bye